¿Qué es la lengua de indios? Quiero preguntar a nuestro invitado Lorenzo Jiménez, técnico lingüístico. Cuando esta chiquilla expresa yo no hablo lengua de indios, nos habla de discriminación, de discriminación que aún existe hacia los grupos indígenas. Desde la perspectiva de los jóvenes, ¿cómo enfrentan esta situación tan fuerte, tan dolorosa, pero también tan segregativa para este sector? Así es, mire, en el poema se están transmitiendo emociones, tristeza y más que nada, como usted lo comentaba, más el rechazo de las personas indígenas, de nosotros que prevenimos de una cultura indígena. Es muy importante saber esto y poder, en base a ello, concientizar a los jóvenes que no se sientan oprimidos, que no se sientan avergonzados de hablar una lengua, de pertenecer a una cultura identitaria, que al fin y al cabo nos da un valor cultural. Nosotros venimos de la comunidad de Teotitlán del Valle y a mí me gustaría demasiado poder darles un saludo en mi lengua, que es el zapoteco del Valle. Nosotros venimos con todo el entusiasmo a poder platicar acerca de esta situación de las lenguas nacionales, ya que le vuelvo a repetir, hoy en día los jóvenes, un sector, se sienten como avergonzados de su propia identidad. Y el trabajo que hacemos en los bachilleratos es precisamente eso, poder concientizar a los jóvenes que ellos se sientan capaces de reconocerse la identidad cultural que nos embarga en las ocho regiones, pues es demasiado rico. Entonces, en esta ocasión traemos en la cabina a nuestra alumna del VIC-29 de Teotitlán del Valle, que ella participó en el tercer encuentro de oradores y declamadores en el pasado 19 de febrero en el Zócalo de nuestra ciudad de Oaxaca. Ella participó con un poema que su servidor escribió pensando en la comunidad, en la comunidad de Teotitlán, ya que nosotros prevalecemos de una cultura milenaria. Tenemos las artesanías, tenemos la elaboración de los tapetes de lana, tenemos la elaboración también de otra artesanía importante, que son las velas de Sera Virgen. Entonces, tenemos mucho de qué hablar y ello va plasmado en la poesía que ella recitó el día domingo pasado. Pues la vamos a escuchar en un instante más, solamente quiero saludarla y presentársela también en auditorio. Es Luz Divina López, representante del Bachillerato Integral Comunitario número 29. Bienvenida, Luz Divina. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luz Divina López Ruiz y a mí me da un gusto estar aquí en televisión. Yo soy originaria de Teotitlán del Valle y estudio en el Bachillerato Integral Comunitario número 29. ¿Cómo te sientes? Orgullosa. Representando a esta escuela donde estudias, qué te dicen tus compañeros y además cuéntame cómo te fue en esta exposición que tuviste. Pues a mí me fue muy bien participando en el tercer encuentro de lenguas originarias. Yo me siento orgullosa de que fui a presentar a mi pueblo de Teotitlán del Valle y pues sí, para mí fue un honor muy grande estar ahí participando en el tercer encuentro de lenguas originarias. Quizá la gente de Oaxaca comprenda lo que estamos hablando, aquí conocemos perfectamente cuántas etnias hay en esta entidad, pero la gente de fuera no conoce, hay muchas personas que no conocen nuestras costumbres, nuestras tradiciones. ¿Por qué no nos das una muestra de esta exposición, de este talento que tienes y bueno, de lo que tuvieron la oportunidad de enterarse y conocer muchas, muchas personas en este tercer encuentro? Sí. ¿Por qué no nos das una muestra? ¿Por qué no nos das? 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 Llegas son la boca del pan y el dedo de mano. Y ahora, no necesitan gladiare. Llegas son las guerras en la puerta. Pero no necesitan contra el pecho. Lo que llaman, lo mas no necesitan son los animales. Las guerras son los que son los que hacen. Las guerras son los que son los que tienen son los que están. Las guerras son los que hacen son los que hacen. Las guerras son los que hacen la paz. el Aguero son los videos que nos ayudan al día. Pero a detener tooth a la enfermedad de tipo que tenía Dios, en el cielo y en el cielo. Porque la luz era比ada LAN, en el cielo Campaign, bukan el evidence y sinarcha el camino, yitations como por que tomas unени ridículo. Y ya cu***o, porque es realizado por el camino de la bala de que le diera tradition, la Tluindek, que es una GESGULAR, GESGULAR Felicidades Luz Divina, veo una joven orgullosa de su identidad veo una joven que conoce perfectamente sus orígenes pero que además está muy contenta muy feliz de difundirlo Luz Divina cuando hay jóvenes que no aceptan precisamente su identidad cultural el hecho de ser indígenas y toca enfrentarse a situaciones muy particulares en ocasiones muy difíciles Luz Divina de que manera involucrar a estos jóvenes a preservar la lengua materna hay comunidades en Oaxaca comunidades indígenas, 100% indígenas en donde como ya lo comentaba hace rato Lorenzo por muchas cuestiones han desaparecido ya no hablan su lengua materna para ellos es en ocasiones motivo de vergüenza en tu caso vemos que tú te hiciste orgullosa tú eres una mujer orgullosa de difundir su cultura Sí, pues para mí hablar mi lengua materna es muy importante porque fue una lengua que nos dejó nuestros antepasados y para mí la mayoría de los jóvenes de mi comunidad se ha ido perdiendo la lengua materna por falta de de hablar por vergüenza por miedo a que los demás se burlen de la lengua pero lo que yo de mi parte yo lo hablo porque me gusta la lengua materna de mi comunidad porque es muy bonito hablarlo y no tengo por qué avergonzarme del lugar donde nací este y sí es muy bonito hablar la lengua materna claro que sí y estoy convencido de que con el trabajo que realizan ustedes tres la difusión y la promoción al rescate de las lenguas maternas va a tener objetivos muy muy importantes en los próximos años Raúl el son 18 grupos étnicos los que hay en Oaxaca todos ellos participaron en esta en este tercer encuentro nacional de lenguas y fíjate lo más importante este encuentro nos ha unido a todo el personal del colegio superior para la educación integral intercultural de Oaxaca tenemos 48 bachilleratos integrales comunitarios todos participaron hubo una selección participó también la unidad de estudios superiores el personal de oficinas centrales trabajó es todo un equipo que se movió nuestro reconocimiento a todos los maestros nuestro reconocimiento y felicitación a todos los participantes que como luz divina depositaron en la tribuna alma corazón y vida es lo que nos ha motivado a realizar a seguir realizando nuestra directora general la maestra Emilia García Guzmán y quiero decirte Juan Antonio gracias por esta comprensión este apoyo que nos brindas para que se escuchen nuestras lenguas indígenas y nos estamos preparando ya para el próximo año para seguir repitiendo éxito tras éxito vamos a ir a las regiones para que ahí donde en la cuna de la yuc en el icud en el soque el zapoteco del valle el zapoteco de la planicia costera en fin todo el chinanteco el mazateco el iscateco sea la fiesta siga habiendo la fiesta de la orfebrería del lenguaje que se hable que se rescate y sentimos que a la par que en la escuela el aula por excelencia para revitalizar nuestras lenguas originarias es el hogar ahí papá y mamá cumplen la función de los primeros educadores de nuestras lenguas indígenas que se hable que se hable amiga y amigo televidente si hablas una lengua indígena muéstrate orgulloso digno feliz contento que nadie te menosprece que nadie te humille porque la ley observa de que todas son lenguas nacionales que tienen la misma validez jurídica que nadie más ni nadie es menos que no hay dialectos que todos somos iguales y si tenemos las voces mágicas de nuestros ancestros tenemos que lanzarla en la tribuna de los tiempos por ello vamos a hacer estos eventos en cada una de las ocho regiones para que ahí no solamente sea una pose una foto una declaración no sea el trabajo constante permanente para que nuestras lenguas tengan vida para que se haga realidad la profecía poética de Gabriel López Chiñas que decía el zapoteco morirá cuando muere el sol y nosotros digamos nuestras lenguas indígenas morirán cuando muere el sol pues ahí está auditorio muchísimas gracias a nuestros invitados Lorenzo Jiménez técnico lingüístico Raúl Maldonado encargado de la difusión cultural Luz Divina López representante del bachillerato integral comunitario 29 y Gregorio Ramírez Aguilar Orador Mije muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos y por supuesto que este es un espacio para ustedes pero también para usted auditorio recuerde esto es espacio ciudadano y está hecho especialmente para atender esos temas que a usted le interesa se difundan como en este caso pues la la expresión de las lenguas maternas en Oaxaca muchísimas gracias a todos auditorio nos vemos en la próxima emisión 12 horas del día canal 152 de Easy hasta entonces y y y y y y y ¡Gracias!